La mayoría de estudiantes lleva sobre sus hombros una mochila a la escuela o al colegio con sus útiles escolares. Pero estos accesorios, en lugar de necesarios, en muchas ocasiones se vuelve en un riesgo para la salud de los niños y adolescentes. Vea por qué lo decimos. Una mochila es útil para cargar libros, cuadernos y lápices. Así lo dicen algunos padres de familia que envían a sus hijos a los centros educativos. Él se emociona andar con su bolsoncito y me dice que no, que no lo quiere, o sea, no quiere que yo se lo lleve. Pero reconocen que excederse del peso es un riesgo para sus hijos. Siento que andar con esa carga a ellos les molesta bastante. Por ejemplo, él un día de estos me decía, la voy a llevar mamá, me decía el bolsón. Y con la lonchera, pero no, hijo, te puede molestar, te puede doler la espalda, algo así. Aunque algunos estudiantes, según su edad, no tienen que llevar muchos útiles a clases. Está la opción en el colegio, que ahí pueden dejar, por ejemplo, los libros pesados y le ponen así un día un cuaderno. Muchos escogen ocupar mochilas grandes, pequeñas de colores o con dibujos para verse bien o para combinar con otros compañeros. Pero esto no debería de ser lo que motive comprarlas. Recomienda esta pediatra. La moda, o sea, a dónde va Vicente, es lo que me gusta, ¿verdad? Y también a algunos jóvenes les gusta la máscara. La máscara por estar al look al día, ¿verdad? Según los expertos, el peso de una mochila no debe de sobrepasar las 18 libras. El problema es que los niños quieren llevar todo, pero quieren llevar todo, todo, de una sola vez. O los profesores les deciden 8 o 10 materias llevar todos los libros. Hay órganos que pueden lesionarse, incluso la misma columna. Niños y adolescentes son los más vulnerables. Están los músculos tensores del cuello, de la espalda, hasta llegar del lumbar. Aparte de que puede llegar a dislocar la columna vertebral. La mochila no debe de utilizarse recargando un solo brazo, ni se tiene que levantarse de forma inadecuada. Pero se puede volver dañina en ciertos momentos, en ciertos momentos en su mal uso, y en la mala posición en que uno lo esté llevando. Los especialistas afirman que al utilizar la mochila pegada a la espalda, ayuda a distribuir su peso de forma uniforme. Recuerde además utilizar ambos tirantes de manera cómoda. Walter Morán para Tele2. Gracias. Gracias. Gracias.